Para fortalecer nuestra infraestructura y toda la estructura que tenemos para combatir el fuego. Todo el equipamiento que también forma parte de este proyecto y algunas inversiones que también hemos hecho desde el gobierno de la provincia. Estamos fortaleciendo nuestro sector de la sección de bomberos con seis autobombas que compramos, equipos de acción rápida que también muchas veces interactúan y que trabajan conjuntamente y que pueden confluir en las experiencias y el trabajo que nuestros bomberos también que nos hacen quedar tan bien en todos lados realizan. Así que es un trabajo que tiene que ver con cuidar nuestros recursos naturales, con cuidar también la vida y cuidar nuestra naturaleza.